He firmado un convenio de trabajo común con la institución que se llama Sociedad Civil para la Acción Climática. Esta organización son los representantes de 140 grupos ambientalistas del mundo, entre otros Greenpeace, la Ambiental Amnistía Internacional, y así que se van a congregar acá en Cerrillos durante la cumbre para realizar la Cumbre Ciudadana. Ellos nos están entregando, en este acuerdo, profesores, charlistas, científicos, para hacer esta universidad para Cerrillos. Queremos desarrollar 19 cursos. Miren, tenemos nuestros profesores, ¿de dónde vienen? Vienen de Greenpeace, justamente, viene de la Unión Europea, viene del Colegio Médico de Chile, la Fundación Glaciales Chilenos, Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, en fin. Lo mejor desde el punto de vista de la reflexión y del aprendizaje y de la lucha para que el calentamiento global no siga avanzando. Aquí se les va a informar ahora dónde, cómo se hacen las inscripciones. Ustedes pueden escoger los distintos cursos. Tenemos crisis ecológica y su salida, repensando la sociedad. El tema de agua, modelos de aguas en Chile, la historia, institucionalidad, conflictos. Tenemos temas de los glaciares, combatiendo el cambio climático a través de sistemas alimentarios sostenibles. Tenemos espiritualidad, ética, cambio climático, en fin. Mujeres, ciudades y cambio climático. Ecología urbana para ciudades resilientes. En fin, política ambiental en la Unión Europea. Lo mejor que podemos tener en este campo para que nuestra sociedad comunal sea la más avanzada, la más responsable y la más consciente de esto. Lo invito, lo invito. Esto es excepcional. Yo me siento muy orgulloso, como les digo, que cada uno de nosotros tengamos esta posibilidad, acá, en nuestra comuna, a acceder a esta reflexión, a estos conocimientos, de forma naturalmente, absolutamente gratuita y esperamos y les pido su apoyo entusiasta para que esta cumbre climática, tanto ciudadana como la de los 197 estados, sea un éxito porque eso será un bien para la humanidad, para Chile, para Cerrillos y para cada uno de nosotros. Los invito a nuestra universidad ambiental. Gracias.